que tal youtube tenemos otra revisión de otro airmax de parte de nikex punto com en esta ocasión vamos a revisar unos airmax one para chica y aquí los tenemos en primera instancia se miran bastante sabrosos ahora vamos a revisar todos los detalles que tienen los tenis estos tenis son muy básicos pero siempre nikex tiene muy buena calidad en cuanto a sus productos llegan rápido las cajas llegan bien cuidadas bueno aquí tengo un poco de detalle pero vamos y el producto siempre es lo que uno pide no nunca me ha llegado de que pida otra cosa y me llegue pues algo que no quería aquí lo tenemos bueno en este en especial tiene un muy buen acabado no tiene ninguna costura suelta ni mucho menos y esto de leopardo no es piel pintada es realmente tiene tacto es como peluchito a ver se puede apreciar ahí con el zoom de la cámara tiene textura y todo está muy 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 buena todo el resto esto es gamusa y bueno esto es baila no como todos los airmax uno la válvula de color fuchsia igual que el interior cuando la etiqueta dice fuchsia yo lo veo más como color salmón y en esta cosa bueno va de en china fabricados en china tiene ahí sus etiquetas y la impresión en la plantilla como todos los airmax bueno esta es una revisión más para nikex.com recuerden les voy a dejar el link en la descripción de los tenis por si les interesa adquirir estos productos los suscríbete suscríbete hasta la próxima Amo